Ahora ya vas a poder comprar un auto que no te haga llorar a la hora de llenar el tanque, que puede recorrer hasta más de 30 kilómetros con un solo litro de combustible y que tiene un diseño muy guapo, de nueva generación, con el mejor precio que nunca. Por muchos años, este ha sido el auto más ahorrador con el mejor consumo a la venta en el mercado en nuestro país, pero para muchas personas no era el auto más hermoso. ¡Horrible! ¡Horrible! Su diseño de generaciones anteriores hacía que le dolieran los ojos a algunas personas. ¡Mis ojos! Aunque a sus compradores más racionales siempre les pareció el auto perfecto, sobre todo para trabajarlo en plataformas o hacer viajes largos, ya que además de tener un excelente consumo, también presume de una gran confiabilidad. Y es que su marca madre, Toyota, es uno de los top fabricantes de autos más grandes del mundo, con vehículos muy seguros capaces de sobrevivir incluso hasta el mismísimo apocalipsis zombie. Tan es así que todos conocemos el caso de la pickup compacta de la marca que, aún a pesar de hundirla en el mar, golpearla con una bola gigantesca o derrumbarle un edificio, continuó funcionando, mi gente. Entonces, teniendo tan buen pedigree, no debería de sorprendernos que el nuevo Toyota Prius o Prius 2023, esté mejor que nunca con su nueva generación. Lo primero que nos sorprende es el diseño completamente reestilizado, más hermoso que nunca. Que me perdone Dios, Toyota y Lamborghini, pero yo no sé por qué por alguna razón este diseño me recuerda bastante a Lambo. Si Lamborghini fabricara un auto compacto para las masas, se vería más o menos como el nuevo Prius, ya que ahora ya es un auto que definitivamente dan ganas de presumir. Aunque en el evento de presentación, los ejecutivos de la marca sí comentaron que el área más grande de oportunidad está en los rines, que esperan poder cambiar de rin de acero con copas a rin totalmente en aluminio. Fuera de eso, el nuevo Toyota Prius es casi casi que el auto perfecto, mi gente. Prius 2023 llega completamente renovado, destacando su nuevo diseño exterior minimalista con esta silueta hermosa tipo Coupé que me fascina. Personalmente, me hubiera gustado que la cajuela fuera un poco más grande, pero de alguna u otra forma sí cabe un gonz allá adentro y sigue teniendo muy buen espacio para llevar maletas y chunches de viaje. Además, el nuevo Prius 2023 incrementa la potencia del sistema híbrido eléctrico hasta 138 caballos de potencia y reduce su centro de gravedad para hacer mejorar la experiencia de manejo con sensaciones más emocionales, más intensas, más divertidas, más todo. La verdad, jala sabroso. Otra cosa que me encantó del nuevo Prius 2023 son sus cambios en el interior, que ahora tiene asientos completamente rediseñados, nuevas texturas, acabados, materiales, formas, volúmenes, palanca de cambios en una nueva posición, sistema de infoentretenimiento, ahora con conectividad inalámbrica de Android Auto y Apple CarPlay. Por si eso fuera poco, integra el sistema más avanzado en seguridad activa, como lo es el Toyota Safety Sense, que incluye, entre otras cosas, asistencias como el frenado autónomo de emergencia, así como el control crucero autoadaptativo. En seguridad pasiva, cuenta con 7 bolsas de aire, lo cual es bastante impresionante para ser un auto compacto, además de que equipa tecnología de punta. Esta quinta generación de Prius nos llega en dos versiones, la base y la premium, cuyos precios te pongo en pantalla en lo que he dicho todo esto. En mi opinión, desde la versión base, ya es un auto que vale bastante la pena considerar como opción a compra, ya sea que lo quieras poner a chambear en plataforma, lo quieras para tu uso en ciudad cotidiano, o incluso para salir a carretera, debido a su excelente consumo de combustible y su gran manejo, así como fantástica seguridad. Dicho sea de paso, hay cuatro modos de manejo, el eco para el máximo ahorro, el modo normal que combina el confort con el ahorro de combustible, el modo power para esos rebases contundentes y el modo de vehículo eléctrico o modo EV. Prius puede funcionar de forma 100% eléctrica con el modo de manejo EV, ideal para distancias cortas y recorridos que no excedan los 45 kilómetros por hora de velocidad. Esta modalidad permite una conducción sin utilizar combustible y libre de emisiones, lo único necesario para utilizarlo será que la batería tenga mínimo 50% de carga, pero para eso el auto se encarga solito. La versión premium cuenta con techo panorámico, así como pantalla de 12.3 pulgadas para el infoentretenimiento, y una característica que me encanta es el espejo retrovisor con proyección de la cámara de reversa directamente en el espejo. No contentos con todo esto, Toyota también ofrece una amplia gama de vehículos híbridos eléctricos que puedes comprar desde otros autos compactos, como es el caso del Corolla híbrido, hasta camionetas pick-up, SUVs, minivans, etc. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ricardo, y el Toyota Prius me pareció creo que una de las opciones más interesantes del año, y sobre todo en el segmento de los autos híbridos, y que creo es el vehículo ideal para los que aún no habían buscado un híbrido, lo van a volterar. Hola, soy Alejandro Constantonis, creo que ya me conocen, y el nuevo Prius les quedó bien bonito, se tardaron cinco generaciones porque las otras cuatro, la neta, son espantosas, son coches bien eficientes, y este nuevo, además de eficiente, está muy bonito, neta, conozcanlo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Reynoso, de Reforma Automotriz, y detrás de mí tengo al nuevo Toyota Prius, que por fin es guapo. La verdad, llegó con un muy buen precio, llegó con un motor, o sea, el mismo motor, pero tenemos otra variación eléctrica, el cual hace que este Prius sea más veloz, tenemos más tecnología, está guapo, y ya está en México. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Meucci, trabajo en autodinámico. El nuevo Prius para mí resuelve una problemática que tenía el Prius anterior, que era la estética. La gente lo criticaba mucho por parecer quizás algo que no era muy común en los caminos, pero ahora esta nueva estética le hace ver bastante bien, y además llega con un precio bastante competente, con un nivel de equipamiento bastante alto. Creo que es un producto muy interesante, que puede incluso tomar el liderazgo de este tipo de vehículos en nuestro país. Garo Moreno A nos comenta emojis babeando por el nuevo Toyota Prius. Baabi Bri nos dice que lo ama, aparte de su nuevo diseño futurista le parece que es ahorrador, lo necesita. Emojis de corazoncitos en los ojos. Javi Linge M nos dice que está orgulloso de pintar el sistema de entrenamiento en piano black y mate black. Jorge Rico 165 comenta que le copiaron el diseño a Tesla, pero personalmente yo siento que se parece más a Lambo que a Tesla mil veces. Mark Sánchez comenta, Los tapones que tanto critican se me hacen de las tonterías más grandes. Personalmente prefiero un ring de acero por el simple hecho de ser más económico. Sed el maestro dice que le recuerda a un Honda Civic Prius. Mientras que Ann Samper nos cuenta que está súper el rendimiento y la mecánica y lo triste son los tapones. Es algo insultante a su gusto que un auto de casi medio millón o más según la versión traiga tapones. ¿En qué mundo se pregunta? ¿Y tú qué opinas? ¿Ya viste el nuevo Toyota Prius en persona? ¿Ya lo manejaste? ¿Ya te pusiste el volante? ¿Te dan ganas de conducirlo? ¿Te dan ganas de conocerlo en persona? ¿Te dan ganas de comprarlo? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Toda la oferta de Toyota se está electrificando y podemos esperar que nos sigan llegando más y mejores modelos de sus autos con opciones híbridas eléctricas para facilitarnos la vida y ayudar a reducir los impactos del hombre en el cambio climático.